Tremendo susto se llevó a una mujer en Florida cuando descubrió a un lagarto de casi ocho pies de largo justo en su cocina. Vea estas imágenes. Ella cuenta que escuchó un ruido en la puerta y pensó que alguien la estaba buscando cuando se encontró cara a cara con el reptil que le clavó la mirada. Se sabe que los lagartos, a pesar de su tamaño, pues son muy ágiles y pueden brincar como gatos para morder a su presa. Afortunadamente eso no sucedió y la mujer llamó a las autoridades que lo atraparon y se lo llevaron.